Compartir un tuit en el que Temisto Clemontas dice que el CES, es decir, el Consejo Económico y Social, CES, estuvo por dos horas esperando al PRM y los mismos no asistieron a la reunión. Por el PRD estuvieron presentes el presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado, la ministra de la Mujer y delegada de esa organización ante la Junta Electoral, Yanet Camilo y Peggy Cabral. Todo indica que seguirá igual y que para estas elecciones que se están preparando a nivel municipal. ¿Qué va a pasar el 15 de este mes? ¿Qué pasó el 15 del mes pasado? Es el comentario de esta noche. Va a pasar lo mismo si el pueblo no toma una determinación. Hay una parte de la Junta que dice que aunque estaban contando y nadie sabía lo que iba a pasar, la mayoría de los candidatos del PLD iban a perder. Eso dice la gente de Luis Abinader. La gente del presidente Danilo Medina dicen que ellos tenían ganado casi todo. Y si ambos estaban ganados, ¿por qué ambos pidieron que se suspendieran totalmente las elecciones? ¿Y por qué ambos permitieron que se suspendieran si ambos estaban ganados? ¿Qué misterio es ese? Pues yo les voy a descifrar el misterio esta noche. El misterio es muy sencillo, más de la misma basofia que hemos tenido durante toda nuestra historia democrática. Ponen al pueblo que se levante temprano a un ejercicio democrático libérrimo en el que todos los seres humanos son iguales al momento de votar para que busquen un camino de solucionar los problemas que tiene su país a través de la democracia. Pero siempre el grupo que manipula los estamentos del poder desea manipular la voluntad de un pueblo que se muere de hambre y de miseria que ellos mismos han generado. Pasará la misma manipulación porque estarán los mismos equipos, estará todo el personal y seguirá todo igual. Nadie fue suspendido, cancelado, ni arrestado, ni fueron cambiados los equipos, ni pasó nada. Lo que no espera la gente del gobierno, de Danilo y Zupenco, es que el pueblo es probable que haya tomado una determinación. Y la apatía que existía, porque cada cuatro años solamente comparecía el 45 y menos de un 50% a las elecciones municipales, las primarias del PRM y del PLD, abiertas y cerradas, rompieron un récord porque votaron prácticamente 3 millones de personas. ¿De sabe qué quiere decir eso? Que existe un deseo, una voluntad de un pueblo de cambiar el rumbo de su destino putrefacto, de un grupo que se ha inquistado como un cáncer, cercenando la democracia, succionando los recursos y formando una nueva generación de millonarios. Si el pueblo no toma la determinación de buscar y ser protagonista, agente de su propio cambio, pasará igual. Tiene que ser de manera abrumadora, porque el PLD no acepta derrotas. Escuché a Francisco Javier, encargado de campaña nuevamente, que el PLD va a ganar el 70% de las alcaldías, direcciones de distritos y regidores del país, concejales. Existe una de dos. O el pueblo está ciego, o habrá más de lo mismo. La famosa compra de cédula, venta de conciencia, muertos que votan, guardias y policías que votan, actas firmadas, boletas pre-preparadas, que ojalá no sucediera así. Ojalá durante todo este proceso la Junta Central Electoral haya madurado y se haya dado cuenta que por complacer sectores se metió en un problema con la población, que generó una protesta, un nuevo estilo, que comenzó en Chile con la dictadura militar, los famosos cacerolazos, el cacerolazo. En contra de la basura del gobierno dictador y criminal de Augusto Pinochet, que toma posesión cuando en 1973 al presidente mártir Fernando Allende lo asesinan en casa de Palacio. Ese famoso cacerolazo que se está dando y las manifestaciones de la juventud y del pueblo en las calles nos lleva a nosotros a pensar que aunque un grupo como Luis Abinader y Leonel han querido manipularlo, existe una voluntad de un pueblo de expresarse, de cambiar su destino. Ojalá que nuestros jóvenes que se han empoderado y han salido a las calles no se dejen manipular y engañar. ¿Por quién van a votar? Yo no sé. Hágalo por quien usted entienda. Pero no permita que le compren con 500 pesos un picapollo su voluntad. Del poder o de la oposición, que ambos lo hacen. Solo que en este país el que más cuarto tiene es el que más conciencia compra. Y no tengo yo que decir, adivina, adivinador, ¿quién tiene más cuartos, genera más recursos, tiene más movilidad para llevar a la gente a votar? No tengo que decir que las personas que están en el gobierno de turno, ¿verdad? Ojalá que maduren. Porque le voy a decir algo. Tuvieron un intento y le falló el intento. Y si no suspenden a tiempo las elecciones se estuviera peleando aquí. Si vuelve la cultura del fraude y se equivocan, no habrá 17 de mayo elecciones presidenciales y congresuales. Porque he visto a un pueblo que está dispuesto por primera vez a defender su voluntad y su deseo de votar. Ejérzalo por quien usted quiera, pero hágalo con conciencia. Para que ahora, este 15 del mes de marzo, la democracia salga fortalecida porque hasta ahora hay una vergüenza. Se dañaron unos equipos, nadie sabe. Las 9000 computadoras cargaron tarde, el software, con las caras de los candidatos, nadie sabe. El empleado de técnico de claro y el coronel hablaron. El asiático, ni el asiático, ni el coronel, ni el técnico, ni los unos, ni los otros, ni si no todo lo contrario. Nadie sabe lo que pasó y a ninguno se arrestó. ¿Y quién es que sabe? Dios sí sabe. Pero este pueblo sabe. Y la gente de la oposición y del poder sabe que si la manipulación sigue, este pueblo pudiera cambiar de destino. Y recuerden que muchos están pensando que el pueblo dominicano es cobarde. No, está dormido. Hemos sido intervenidos en dos oportunidades. Aquí se han producido eventos revolucionarios de hombres y mujeres que han dado su vida para cambiar y luchar por la paz de este país. Ojalá no volvamos a editar esas épocas. Ojalá no volvamos a la cultura del fraude. Ojalá no volvamos y no sigamos con la desgraciada cultura de la compra de cédula. Del dispendio, el despilfarro de los recursos económicos. Porque no lo gasta ninguno de su dinero, de su bolsillo y de su fortuna. Se lo cargan al pueblo. En impuestos. Por eso cada vez que pasan unas elecciones, viene una reforma fiscal.